Le digo a mi hijo, ¿qué es ese ruido de máquina? Le digo, dice, mami, están colocando los caños para el agua. Salía acá afuera a mirar porque no creía, no creía, hasta que no veía, no lo creía, te juro. Una hermosura, una alegría inmensa tenemos. Pienso que ya te digo, todo el barrio debe estar así.